Música Puse tu nombre en el árbol, adentro de un corazón Adentro de un corazón Puse tu nombre en el árbol, adentro de un corazón Puse tu nombre en el árbol, adentro de un corazón Adentro de un corazón Que elito verde se engañó, tu nombre me lo borró Que elito verde se engañó, tu nombre me lo borró Tu nombre es Cacabelero, alegre como un panda Tu nombre es Sol Bañanero, que por tu amor presionero Ya no lo puedo nombrar Música Puse tu nombre en la arena, con una concha del mar Con una concha del mar Puse tu nombre en la arena, con una concha del mar Puse tu nombre en la arena, con una concha del mar Con una concha del mar La sola verde se engañó, lo vinieron a borrar La sola verde se engañó, lo vinieron a borrar Tu nombre es Cacabelero, alegre como un panda, tu nombre es Sol Bañanero Que por tu amor presionero, yo no lo puedo nombrar Puse tu nombre en la arena, con una concha del mar Puse tu nombre en mi labio y se me hizo vacío Y se me hizo vacío Y se me hizo vacío El viento de ese engaño, volando se lo llevó Y el viento de ese engaño, volando se lo llevó Un hombre Cacabelero, alegre como un panda Tu nombre es Sol Bañanero, que por tu amor presionero Yo no lo puedo nombrar Puse tu nombre en mi sueño, grabado en mi corazón Grabado en mi corazón Puse tu nombre en mi sueño, grabado en mi corazón Puse tu nombre en mi sueño, grabado en mi corazón Grabado en mi corazón Y listo desde ese engaño, el sueño me despertó Un hombre cacabelero, alegre como un pantal Tu nombre es un bañadero, que por tu amor presionero Ya no lo puedo nombrar